y si entendiste? si esta esta en frente, esta no me la agarres para nada ni de aquel lado del lado derecho cuando yo te levante la bandera suelto agarro lo mas alto jalas un poco fuerte, hacia la mitad y la sostienes si yo veo que te falta mas jalón por el radio te digo, jalalo un poquito mas Jorge jalas un poquito mas, Jorge sueltalo un poquito sueltas ahi te bajo la bandera quiero que dejes de jalar, sueltas todo y ya te agarres de aquí, otra vez me agarro de aquí si ves que no te levanta la bandera no jales nada por favor de aqui no le voy a soltar verdad, todo el viaje me voy a ir aqui es nomas para salir ah ok esta bueno no me vas a ver hacer igual que el pinche tontón con el pinche si nomas pura salida ok esta bueno ahora si agachas asi sacando malas compañeras ahi esta bien ahi esta bien como estamos nosotros sacando un poco de agua para adelante ok no me vayan a pichonear como las morritas si mira el te va a caminar asi agachadito camina como pingüino ok 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 que hermosa experiencia que hermosa experiencia hermosisima que esta esta experiencia que maravilloso esta todo esto nunca 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 había visto todo esto tan hermoso no 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 que maravilloso esta todo esto que maravilloso esta todo esto que maravilloso esta todo esto no no que madre que padre que padre Madre que hermosura Se ve bien hermoso Todo esto esta bien hermoso Se ve bien hermoso Se ve bien hermoso Que hermosa experiencia Que hermosa experiencia Se ve bien hermoso Que hermoso Sonido 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 Ok, ok Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte Jálale, jálale Un poquito más fuerte Me está ganando Jálale, jálale, jálale Jálale, ahí viene el bien, ahí viene el bien Cuatro, bájale sueltas Jálale, jálale, jálale Jálale, jálale Jálale, jálale ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Jálale No se siente bien chido ¿Te dio culo? No, llévate tú Pónsela, compárez Pónsela, antes de que Siéntate bien 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 Jálale Pónsela Pónsela Siéntate bien No, no, no Pónsela Mira güey No entiendo Pónsela 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 Así que esta bien verde la roja ok eso no lo quiero mover la roja esta bien verde esta bien esta bien la roja ¡ uncertainty! ¡Sélicie! ¡Mandagian! La Cámara ¡Suscríbete! ¡Aplausos Línea roja costura Hasta la ventana Han apartado seguros Ahorita no vemos como deja doble ¡Ay, wey! Está libre de noche Mando el tiro ahora sí. Estoy tomando altura. Agarro. No lo veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no quiero. No, 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 no. Que lo vas bajando. No, no. ... ... Corro! cuando te levantes la bandera vas a pesar de la parte de la parte del lado derecho álale Pa,álale! fuerte,álale ese velo, fuerte, eso un poquito mas fuerte jala-la, jala-laご, jala-la jala-le, ahí viene bien, viene bien Rápido, jadale, jadale ¿Todo bien? Si, todo bien ¿Qué? ¿Todo bien Nico? Todo bien No tiene nadie No, ya no La palabra El 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 Gracias por ver el video.